La niña polaca que creía ser Madeleine McCann pidió disculpas a los padres de la menor británica desaparecida hace 16 años en un exclusivo balneario en Portugal. Tras hacerse las pruebas de ADN que confirmaron que no era Maddie, Julia Faustina acudió a las redes sociales para disculparse con Kate y Jerry McCann. La joven escribió que no fue su intención traer tristeza o cualquier otra emoción negativa a nadie, especialmente a la familia de Maddie. Que no recuerda muchas cosas, pero sí aseguró que jamás dijo ser Madeleine McCann, sino que solo planteó la posibilidad de que podría serlo. Que su objetivo principal siempre fue descubrir quién era y qué sucedió exactamente con su pasado doloroso, ya que es adoptada y desconoce quiénes son sus progenitores. Hasta el momento los padres de Madeleine McCann no han hecho comentarios sobre estas disculpas. Es bien poco lo que van a poder decir los papás finalmente, ¿no? Incluso ellos habían abierto, ¿te acuerdas que se hicieron un examen? Dijeron ya, bueno, tanto que está hablando, tanto que dice que no conoce su pasado, había cierta similitud física también. Por lo tanto, claro, da la impresión que podía eventualmente corresponder. Muy difícil pensar lo que ha pasado después de 16 años, pero si me preguntas a mí directamente, Mariane, esto fue una, creo yo, una feísima estrategia en el fondo de darse a conocer, es decir, ahora igual es un fenómeno en redes sociales, aumentó sus seguidores. ¿Te acuerdas que había alguien que era como su vocera, que era como un mío, una médium, una médium, entonces era todo muy extraño en este caso? Exactamente, que es su vocera y que ha trabajado en todo este tiempo. Se trata de una mujer muy vulnerable psicológicamente, si lo queremos analizar más allá, efectivamente adoptada donde sus padres no han querido revelarle quiénes son sus progenitorios. Y ahí cuando comienza este secreto y bajo esta vulnerabilidad, hace este llamado a través de las redes sociales porque siente que tiene varias similitudes físicas con Madeleine, sobre todo la mancha, porque a Madeleine se le llama la niña de la mancha en el ojo, que efectivamente no es muy común y la tiene ella. Pero ahora ya que se le ha realizado toda esta investigación y los exámenes de ADN, efectivamente dan el paso los padres de Madeleine, que también están con esa esperanza, ojalá, de saber dónde está su hija o qué pasó con ella, y hacen estos chequeos médicos y finalmente se comprobó que no era la niña.